Bueno, me fui de la oficina y dije, me voy a Telecinco. ¿Dónde está esto? Espere que busque la dirección. Ah, sí, Torre Picasso. ¿Quién es el señor que lleva recursos humanos? Tal. Entonces yo llegué directamente y le dije, discúlpeme usted, yo no tengo cita, yo he tenido que venir de esta manera. Tengo un trabajo, tengo este sueldo, que es bastante, pues bueno, infrecuente en gente de mi edad, pero tengo un sueño, es querer ser periodista. Entonces quiero demostrarle a usted que si me da la oportunidad de poder ser periodista, yo dejo todo esto atrás para poder apostar por mi sueño. Y el señor se quedó como un poco impresionado y me dijo, mire, vamos a hacer una cosa, usted está a prueba y si en 15 o 20 días no la hemos llamado, lo haremos en el futuro. Yo dije, de la fuente estás en la P de papelera archivada, ya te van a llamar en algún momento, pero esto no. Llegué a mi trabajo y mi mamá en ese momento había recibido una llamada que el director de noticias de la cadena quería recibirme a las 4 de la tarde. Y así comienza mi aventura en la televisión.